¿Quién dijo amigo? Si te coloco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me dice esa amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan tan tanto Yo no estaré movido papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho más Si la mirada mataran tan tan tanto Yo no estaré movido papi na na Cuando estamos acompañados solo